Mi gente, acabo de venir aquí ahora al correo postal a recibir unos paquetitos ahí que me llegaron. Vamos a ver cuando llegue a casa, a ver qué fue lo que me llegó y si llegó realmente lo que yo había pedido y si realmente estaba como se ve en la fotografía. Así que hola, hola, le doy la bienvenida. Gracias por suscribirse al canal, por ver los videitos. Entonces ya voy camino a la casa loca, pero loquita por ver lo que me llegó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi gente, aquí estoy desinfectando los paquetes estos. Porque imagínate tú, hay que protegerse. Vamos a ver qué fue lo que llegó aquí. Parece que no, pero a mí, tienen churros. Esa es la tinta esa de los polígrafos. Bueno, mi gente, antes de enseñarles las cosas que compré, les voy a decir que mayormente lo que he pedido por Alice Express son mercancías para lo que he pedido por las uñas para lo que he pedido por las uñas. Primera vez que yo compro por internet porque la verdad que no soy muy fanática a comprar por internet. De hecho, nunca lo había hecho. Estos son mis primeros pedidos que han ido llegando poco a poco. Todavía me faltan algunos más. Entonces, con esto quiero decirles que la mercancía que les voy a mostrar son mayormente para las uñas. Porque yo también pedí estos areticos que me llegaron. Estos sí, conforme lo vi ahí en la fotografía, en lo que ellos muestran ahí, así mismo fue. Y las argollas grandes aquellas, si ustedes vieron el video, que me llegaron primero, que eso no fue por Alice Express. Ese fue por la aplicación de Home. Y fue el último pedido que yo hice. Y la verdad que me puse muy contenta porque pensé que iba a llegar de muy, 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 muy atrás. Pero no fue el primero que llegó. Y en unos días, súper, súper rápido. Entonces, una de las mercancías que me llegó fue esto que está aquí. Esto es una herramienta para picar las uñas postizas. Las uñas postizas. Las mujeres que nos ponemos uñas acríricas y nos ponemos uñas postizas saben de qué le estoy hablando. Está perfectamente bien, perfectamente bien. Y así fue como yo lo vi en la aplicación. También me llegó esto que está aquí. Estos son unos moldes para poner uñas acríricas. Déjame sacar algunas. A ver cómo es la situación. Estos son los moldes. Yo no sé si se podrá ver bien ahí. Esto, tú te pones la uña postiza. Aquí echa el acrílico y te lo pone encima de la uña. Pasado un tiempecito, lo levantas por esta pestañita que está aquí y ya te queda completamente parejito y uniforme el acrílico encima de la uña. Entonces, sí. Esto fue lo que yo imaginé que era. Y esto mismo es. Vamos a ir echándolo aquí para que no se me vaya a extraviar porque son unas cuantas. Ahí no se ve. Está muy bien. Alta la cámara. Déjame ver. Ahora déjame ver esto que este todavía no lo he abierto. A ver qué cosa hay. A esto que está aquí. Esto es un antihongos. Esto es un antihongo. Esto es un producto, un líquido que se echa primeramente encima de la uña antes de ponerte la uña acrílica o la uña postiza. Esto es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres andamos con mucha agua y esa humedad entre tu uña natural y esa uña postiza te puede crear hongo, te puede enfermar las uñas. Yo antes de irme para Cuba, cuando viajé en el mes de noviembre, no tenía mis uñas muy, 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 muy y yo me puse un par de uñas postiza. Pero no tenía antihongo y no me eché. Pues le voy a decir que cuando yo me quité estas uñas, tenía dos uñas que se me habían puesto verde. Y mi hija me dijo, mami, eso fue porque no te echaste antihongo. Antihongo. Entonces, esto no se me olvidó. Y ya tuve presente que cada vez que haya que ponerse uña postiza o uñas acrílicas, usted sabe que las uñas postizas son las uñas que eso es para resolver un problema. Un ejemplo de hoy para mañana. Si vas a salir hoy, te engañaste un par de uñas postizas rápido ahí y ya. Pero las uñas acrílicas son las uñas que duran un poco más. Y además de eso, se pueden rellenar y se pueden estar usando ahí hasta que usted quiera. Ah, mira, por fin llegó. Por fin. Porque me habían puesto que ya yo lo había recibido. Que ya había sido entregado en mis manos. Y yo tuve que pasar como dos correos electrónicos para Alice Spray para decirle que no, que yo no había recibido este producto. Pues bueno, gracias al señor. Ya lo tengo aquí. Entonces, ah, mira. Gloria a Dios. En el paquete vinieron dos pomitos. Dos pomitos, mi gente. Yo ni recuerdo ni cuánto, en cuánto me salió esto. Si a ustedes les interesa saber en cuánto salen los antihongos para las uñas, se meten ahí en la aplicación y lo pueden ver. Y si no tienen la aplicación y quizás le es un poco difícil, entonces ustedes me preguntan y yo se lo hago saber. Porque en realidad ahora no les sé decir porque lo tengo ahí, esta información lo tengo ahí en el teléfono y con el teléfono es que yo estoy grabando. Entonces, déjame ver otra cosita. Entonces ya le he enseñado tres cosas. Le enseñé el alicate, los moldes y el antihongo. Por fin llegué, llegó. Ahora déjame ver qué cosa es. Esto que está aquí. Ay, pero qué poquito trae. Esto que está aquí es un... Son unas escarchitas para adornar. O sea, esto se le llama como algo mágico. Para poner encima de la uña. Eso es para adornar la uña. Esto es como... Ustedes saben que hay perlitas, hay corazoncitos y todas esas cosas. Pero me tenía entendido que era como un polvo. Déjame ver. Déjame ver. Déjame abrirlo. No es un polvo. Es un... Ay, ay, ay. Se me está botando. Bueno, pero realmente así está en la... Así está puesto en la aplicación. Esto es para ponerlo junto con la uña y el acrílico. Para que se fije bien ahí en la uña. Déjame echar aquí, mi gente, porque se me botó un poquito. Y como esto no es mucho, tengo que economizarlo. Tengo que ahorrarlo. En realidad, esta cosita... Se la voy a... O se quiera a mi hija. Que ella se dedica a eso. No viene vacío. Viene bien. Lo que pasa que... Es muy pequeñito el envase. Muy pequeñito. Pero bueno. Está bien. Entonces, eso fue lo que yo recibí. Por Ali Spray. Gracias a Dios que lo recibí. No tuve problema con esto. Con estos pedidos. Entonces, me faltan por recibir todavía 5. 5 pedidos. Porque yo hice como 12 o 13 pedidos por ahí. Y ya me han llegado... Bueno, menos mal. Menos mal que están llegando. Entonces, mi gente. Hasta aquí el videíto de hoy. Miren. Miren todo lo que recibí. Miren. 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 Bueno. Gracias, señora. Entonces, hasta aquí el videíto de hoy. De hoy. Les puedo decir que sí. Que pueden comprar por Ali Spray. Es una aplicación segura. Y realmente... Hasta ahora los pedidos que he hecho han ido llegando. Han ido llegando. Y en la fecha que se me pone ahí. A la hora de que yo hago mi pedido. Entonces, hasta aquí el videíto de hoy. Los invito a que compren por Ali Spray. Aplicación segura y rápida. Así que si les gustó el videíto de hoy. No olviden. Pulgarcito arriba. Y si no se ha suscrito al canal. Suscríbase. Es gratis. Hasta un próximo video. Chao, chao.